No porque una vez tropiezas siempre has de estar en el suelo, no más porque lo tenían con fama de pistolero. Ya no podía haber un muerto, todos los mataba el güero. En Reinos de Río Bravo ya no se podía pasear, pues las leyes lo culpaban siempre antes de investigar. Por ahí dicen que anda peña, ahora quién vendrá a matar. Con la patrulla y me vienen cuidando, estoy monitoreando qué está pasando. Hombre se menciona que me andan buscando, por cosas locaos malditos salen bramando. Traigo inteligencia en todo mi equipo, ventanas y chalecos con logotipo. Números romanos ya quedó escrito, al pueblo cuido la indisciplina, no la permito. Si nada saben, mejor no abran la boca, mi gente se defiende, solo si los provocan. Cuida con armamento, patrulla toda la zona, todos bien equipados, los territorios controlan. Sacan cada nota y solo el miedo difunden, no saben la verdad y solo el pueblo confunden. Si Mónaca y reglas y todas se cumplen, hagan bien su jale y por lo menos pregunten. Puro amarillismo y medios de comunicación, los que saben no lo dicen, hablen de la corrupción. Quieren ponernos en contra de la población, están bien desesperados buscando una solución. Lo que hacemos es proteger y hacer dinero chingón, con números romanos se deje mi cartelón. Equipados todos vienen con un pinche cincuentón, puro cartel del golfo se mira el caravanón. Se prendió la lumbre, no descuiden la gabacha, al puto que se mete en merguisa me lo retacha. Yo les cuido, ellos me cuidan aunque la cosa está gacha. Si nos tiran, les tiramos, ahí le hacemos tambalacha. Dices que me tachan, que soy el responsable. Todos los eventos y muerte soy el culpable. Deje platicarles, no todo es como aparenta. Derecho irrespetable pa' que lo tomen en cuenta. Con gente violenta, sí, te vale de esa. Pero tengo reglas asignadas en la empresa. Grupo y clave pesa, por uno pego al veinte. Todas mis escoltas atrás vienen en caliente. No son gente corriente, son puro pinche hendiao. Me miras como guachos, todos uniformados. Los traigo bien equipados, son adictos a la guerra. De repente se me topan por aquí, por allá afuera. Atamora es mi frontera, tierra de valientes. Mi grupo es el escorpión, activo puro eficiente. Aunque sean malandros, son gente con la gente. Ya saben que no me tienen que tocar a inocentes. Sé seguramente cómo los opacamos. Llegamos a la verga y cortos se los quitamos. Junta pa' Río Bravo, se me quedaron bofos. Desea la nota, sigue teniendo el control del golfo. Los sicarios locos, tornados tan del poco. El gobierno no provoco, ni dejarnos tampoco. Se topan, se rebotan, y alborotan dos en breve. La flota se embarrota, haciendo orden al 19. Una patrulla y me vienen cuidando. Voy monitoreando qué está pasando. Con mi nombre se menciona que me andan buscando. Con mis barcos alocaos, malditos salen bramando. Traigo inteligencia en todo mi equipo. Ventanas y chalecos con logotipo. Números romanos ya quedó escrito. Al pueblo cuido, la indisciplina no la permito. Somos un chingo, pero aquí ya se la saben. Casi no me dejo ver, pero ya conocen la clave. El muchacho se lo que mande. Para que la lumbre la mata, esta que arde. Quieren engancharme, pero no me han podido. Aguéntete que le lleguen, tengo en fila mis bandidos. Aunque me gustan puercos de Estados Unidos, primero le va a sudar junto a todo su operativo. Al volante voy al venta de mi cartel. Que venimos romanos, las troquitas con las placas del 6G. Estamos limpias las zumban. Vengir a la guaca es lo que se reporta. En caravana bien marcadas las trocas. Tengo a tirarme y re no se equivoca. Si salgo a patrullar con nosotros se topan. Dicen que somos malos, pero aquí yo soy el one. El que las zumban las trocas por el tarán. Los del gobierno ya se están haciendo clientes. Los he topado, bien armado hasta los dientes. Agarra este camino porque me gustó el ambiente. Muro efectivo, bien tronado de la mente. Polarizada nomás pa' que no me vean. Pero ya saben quién es el que se pasea. Al volante voy al venta de mi cartel. Que venimos romanos. Las troquitas con las placas del 6G. Estamos limpias las zumban. Pa' mi gente que siempre está al cielo. Vocea lacranes bélicos también al mando de mis plazas. Tengo varias razas, rímate a la brasa. Pero vas a ver, todos los muertitos se los quieren achacar. Pero al chile está pelada pa' poderlo comprobar. Y según me andan buscando y no me pueden encontrar. No dejo de controlar, ando aquí, ando allá. Mantiva y hermoso, río bravo y padilla. Va solo y soto, la marina y de Casasvilla. Toda mi cuadrilla es por Jiménez y Reynosa. Miguel Alemán, racita peligrosa. Verativas famosas en los Potosí. Tirapuato y Salamanca de allí pa' casi. En Victoria la capital también me comunico. Allá pa' Guanajuato, para Tula y pa' Jico. Yo modifico las láminas al apoyo. De mis escorpiones tengo ya saben qué rollo. Todo pinche México, tengo territorio. Esfuerza y valentía, lata de su obligatorio. Escorpión 4-6, al vergazo se reporta. Escorpión 5 y 12, cada uno con su tropa. Escorpión 4-2, con su raza se toca. Con escorpión 18, mamaron si sacó su corte. A la contra la rebota. Escorpión 27. Escorpión 29. Escorpión 7 y 3. 7. Escorpión 8-5, hay copia pa'l 300. Todos al pendiente tiran pa' cualquier evento. Escorpión 22, a la línea va atento. Escorpión 9-8, también en movimiento. Otro elemento activo, en merguiza, se presencia. El jefe, brazo armado, respeta inteligencia. Escorpión 49, sabemos controlarle. Defendemos con coraje y honor al cártel. Y un saludo para toda su gente. Para todas sus operativas. Para todos los comandantes y sus tropas. Para el grupo bélico. Los lobos. Alacranes y escorpiones. Y otra más. ¿Para quién? Para el jefe. Es pa' cualquiera, bateo. La batonera verde. Pa' que sepan quién es quién. El señor. Los números romanos. Clave. 19. Más diciendo la pura neta. Realidad. Verdad. Lo que no se dice en la tele. Aquí lo hablamos. El pinche flaco. El de la frontera. Exclusiva. ¿Quién? ¿Quién más? Altamoros, Tamaulipas. Sale de llena. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!